Muy bien, bueno, nosotros hoy estamos, a ver, estamos en 26 de septiembre, perfecto. Mi propuesta es el 24 de octubre, anoten entonces allí, yo les voy a anotar aquí. ¿Qué día, profe? 24 sábado, 24 de octubre, en el horario, por supuesto, de las 8 horas, vamos a tomar el primer parcial de la unidad 1 y 2, ¿sí? Hasta donde lleguemos. ¿Sí? Una semana antes nosotros vamos a decir si toda la unidad, perdón, ahí está. Una semana antes vamos a ver hasta donde llegamos y hasta ese punto vamos a tomar. Por eso la unidad 2 no la pongo completa, no la aclaro que es completa porque va a depender de hasta donde lleguemos en la unidad 2. La unidad 2 es toda operaciones con polinomio, incluidos los casos de factoreo, que es lo que más me hace ruido en cuanto a la revisión y a la enseñanza en aquellos chicos que no lo han visto a este tema para que lo puedan manejar muy bien. Me gustaría que en alguna oportunidad ustedes durante la semana, yo tengo los lunes y los miércoles, entren a alguna clase de análisis matemático mía y puedan ver cómo es una clase y la necesidad que tenemos de todos estos contenidos que actualmente estamos revisando para algunos y algunos están aprendiendo, ¿no? Pero que los casos de factoreo son muy importantes a la hora de trabajar con los ejes troncales que son funciones, límites, derivadas e integrales. Así que, sí, te escucho. Profe, usted dice de la idea esa, pero usted también va a avisar también de la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, perfecto. Ustedes van a entrar al aula virtual como todos los sábados. Vamos a plantear un formulario de evaluación virtual y ustedes van a trabajar en ese formulario y luego me van a devolver automáticamente o por término de tiempo o si han terminado antes, lo devuelven al formulario antes, ustedes en forma manual a través de su máquina, de su celular, su netbook o su PC, ¿sí? ¿Alguien ha rendido? Sí, en forma virtual. ¿Alguna vez? ¿Podría? No. ¿Nadie ha rendido? Yo, por mi parte, no. ¿Nadie? No, nunca. Entonces tendremos que hacer un pequeño simulacro para que ustedes puedan manejarse perfectamente en cuanto a la evaluación. Entonces quizás... Sí, te escucho. ¿El examen lo vamos a hacer en una hoja y luego mandarle una foto? Sí, 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 sí. ¿Quién me está hablando? Porque no los tengo a todos en la pantalla. Estela. Estela es como dice Estela. O sea, yo les mando un formulario que tiene múltipla opción. Ustedes eligen la opción correcta, pero esa opción correcta tiene que estar fundamentada con el procedimiento. Entonces, yo coloco mi número de teléfono. Ustedes le sacan una foto al desarrollo de esos ejercicios que son el fundamento o la parte procedimental de la respuesta que ustedes han elegido como correcta. Y el formulario se reenvía automáticamente o ustedes lo envían y a su vez después me envían por foto. O sea, van a resolver en una hoja ustedes al lado de la computadora y me envían la foto de la resolución. O sea, la respuesta no es un TATETI, sino la respuesta tiene que estar justificada a partir del procedimiento. Vamos a hacer la próxima clase o la siguiente un pequeño dos o tres ejercicios para que ustedes tengan la habilidad en manejarse con esto de las nuevas tecnologías y para que practiquen aquellos que no han sido evaluados de esta manera. Nadie más salvo... Estela, vos fuiste evaluada así, ¿no es cierto? ¿Conocés la...? Sí, profesor. ¿Sí? ¿Quién más fue evaluado de esta manera en forma virtual? Matemática no, pero otras materias sí. Otras materias sí, perfecto. ¿En química tuvimos una auto-evaluación hace poco? No sé si eso cuenta. Claro, así como lo hicieron en química, o sea que tienen el ejemplo de química. Química hace lo mismo, les envió un formulario, ustedes pusieron la opción correcta y automáticamente tiene un tiempo de cierre en el que se cierra el formulario y automáticamente se envía, o si ustedes terminan temprano, antes del cierre del formulario, lo envían a ustedes y les envía las respuestas correctas. En el caso de matemáticas también tienen que enviarme al WhatsApp la foto, ustedes por eso van a necesitar un celular para que me envíen la foto de ese parcial donde vamos a tener en esa hoja el desarrollo procedimental de cada uno de los ejercicios. Porque muchos hacen pateti y justo le pegaron a la respuesta correcta. Hay que tener mucha suerte. Hay que tener mucha suerte, sí. Algunos la tienen, otros no, pero lo fundamental acá a mí me interesa es cómo se hace, pero que tengan de referencia una respuesta para que sepan más o menos encaminarse qué es lo que tienen que obtener. La respuesta no va a ser válida en la medida que no esté justificada con el procedimiento que ustedes me envíen por foto al WhatsApp mío, ¿sí? Entonces queda como fecha el 24 de octubre. Anoten ahí en su carpeta, yo de todas maneras en todas las clases se las voy a recordar. Voy a anotar en mi carpeta, yo por eso me voy acá. Sábado 24 del 10 a las 8 horas, primer pase. Hoy es, dijimos que hoy es 26. O sea que más o menos tenemos un mes aproximadamente de comunicación. Disculpe, pero... Sí, te escucho. Estoy ya notando en mi pizarra, pero ahora sí, te escucho. ¿Cuánto tiempo vamos a tener para hacer esto? Generalmente vamos a... Se plantean seis ejercicios y de esos ejercicios para poder aprobar tienen que tener el 50% bien resuelto, ¿sí? Yo les voy a dar el puntaje de cada uno de los ejercicios. Algunos tienen más valor porque tienen más contenidos, otros tienen un poquito menos de valor, pero son necesarios también que... Yo necesito saber que ustedes lo pueden resolver. Y el tiempo generalmente son entre 20 y 25 minutos, porque son cortitos, son cortitos. Yo durante la semana les voy a pasar algunos parcialitos que tomé años anteriores, les voy a sacar una foto y les voy a pasar para que ustedes vean el tipo de ejercicios que se plantean. Y si puedo ahora, si tengo tiempo, busco alguno que tenga cargado aquí en mi máquina como para que ustedes vean que cuando era presencial, en años anteriores, es solamente una mitad de página. Así que no tiene mucha complejidad. Sí tiene para pensar, para comprender, para entender qué es lo que están haciendo fundamentalmente y son solamente seis ejercicios, no es más que eso. Así que bueno, sí. Sí, bueno, la última pregunta es respecto a lo de análisis matemático. ¿Usted habla de un lunes y un miércoles en específico? No, no, yo doy todos los lunes y los miércoles, ya les voy a poner el horario acá, voy a poner, si ustedes quieren entrar a mi aula virtual, yo doy los lunes, análisis matemático 1, en electromecánica, de 21 a 23.15 horas, que me duermen los muchachos, y los miércoles doy análisis matemático 1, en electrónica. Ustedes tienen que buscar en el campo virtual, así como buscan su aula, buscan electrónica, y hacen clic en el aula, y entran a través de alguno de los de los de las clases grabadas ahí, automáticamente los lleva a mi clase, y es de 16.15 a 18. 18, creo que es 18 de ahí. Estos son los horarios donde ustedes pueden presenciar mis clases, no tengo inconvenientes, para que ustedes vean cómo es una clase en la universidad, y qué temas tocan, ¿sí? Se entiende, o sea, la posibilidad de poder ver el tema. Perfecto. ¿Sí? Es una forma de como entrar en ambiente, en cuanto a esto de lo virtual, los alumnos que entran, de la misma manera que ustedes, todo es lo mismo, nada más, que van a entrar en una clase ya directamente de la universidad. Lo único que tiene que es un poquito más larga, son 15 minutos más que los que tienen ustedes, o sea, que también el tiempo es el mismo, ¿sí? Prácticamente. No hay nada de diferencia. No, no hay nada de diferencia, lo que yo doy es la parte teórica, en todas estas clases son teoría, porque tienen otra clase y cada una de las ingenierías de práctica, ¿no? así que yo no tengo inconveniente en que puedan presenciar una clase, ver cómo se trabaja, trabaja de la misma manera, soy la misma persona, no cambio mi forma, salvo que los alumnos me digan, mire, profesora, no le entendemos cómo está trabajando de esta manera, no entendemos un ejercicio, o nos podría volver a explicar la parte teórica, generalmente trabajamos con tareas, o sea, por ejemplo, busquen la demostración de la derivada de un logaritmo, fue la clase pasada, hacemos clases invertidas, donde ustedes buscan el tema, lo preparan, y yo después les doy el rol de anfitrión, y ustedes lo explican, y en base a eso después construimos el contenido en el pizarrón ya ustedes conociendo de qué estamos hablando, a diferencia de una clase expositiva de parte mía, donde ustedes todavía no conocen el contenido, ¿no? Muchos chicos recurren a YouTube, muchos chicos recurren a algún video, muchos chicos recurren a grabarse la clase como para explicarlo, de mitas cortitos, pero que van haciendo a que ustedes puedan ser más hábiles a la hora de poder explicar, a la hora de buscar información, a la hora de presentar esa información, ¿sí? Lo que sean independientes, que ustedes puedan decidir qué información es importante, relevante, respecto de un contenido, y cuál no. Y sobre eso, corregirlo, para que ustedes puedan, a la hora presentarles en un examen final, decidir si van a estudiar de un tutorial, si van a estudiar con un compañero, si van a estudiar de un libro, de un apunte, ¿sí? Entonces, a eso apunta justamente este trabajo, a que ustedes sean autónomos, y no dependan de una clase, fundamentalmente, sino que la clase sea un complemento más para su proceso de aprendizaje. Sí, te escucho. ¿No sería conveniente también, por ejemplo, que nosotros tengamos la posibilidad de compartir pantalla en algún momento, si quisiéramos explicar algo? Por eso, cuando trabajamos con clases invertidas, ¿invertidas qué quiere decir? Que ustedes van a actuar como profesor, y yo los voy a escuchar, y sobre eso vamos cogigiendo, y sus compañeros pueden hacer algún agregado más, vamos construyendo y dejando plasmado en el pizajón ese contenido, ¿no? Y de esa manera ustedes pueden ubicarse dentro del contenido, entenderlo, explicarlo, afianzarlo, porque, bueno, recién lo ven ustedes, solos, y en cambio, si lo hacemos de la otra manera, ustedes tratan de entenderlo, buscan información, buscan un tutorial, buscan alguien que les explique, de sus compañeros, de sus pares, un libro, entonces, se complementa mucho más, y el alumno se lleva, al finalizar la clase, se lleva aprendido ese contenido, porque lo ha visto para tratar de explicarlo, porque ha debatido con sus compañeros cosas que por ahí él no tenía incorporadas en ese cantidad, en esa cantidad de contenidos para poder explicar, y lo afianza tratando de explicar, tratándose de hacer entender con el resto de sus compañeros el tema, ¿sí? así que bueno, ustedes me dirán qué dudas tienen con respecto a el contenido de racionalización de denominadores, voy a compartir una actividad que yo les preparé con teoría y práctica, que me pareció más sencilla, de todas maneras, ustedes en el cuaderno, ¿lo están viendo? Sí, estamos viendo. Sí, tiene trabajadas las tres posibilidades, racionalización de la forma, son denominadores, nada más hice, con raíces cuadradas, con raíz, ahí tienen con raíz cuadrada, y les voy señalando, con raíces de índice mayor a 2, como cúbicas, y con sumas y restas con expresiones y racionales, ¿sí? Allí tienen un ejemplo de cómo se resuelve, déjenme que que baje, ahí está, ven, allí dice la primera racionalización de expresiones de la forma u e a sobre la raíz cuadrada de a, esa raíz cuadrada de a es un caso particular, cuando son raíces, se multiplica y se divide por la misma raíz, numerador y denominador por la misma raíz, el denominador pasa de irracional a racional. Acá en este tipo de ejercicios yo les puse un link allí que no lo tomo, ahí, ahí me parece que lo está buscando, para que yo se lo pase en forma virtual y ustedes pueden recurrir a un tutorial que yo elegí, que no tan solo puede hacer ese, sino puede hacer cualquier tutorial donde ustedes encuentren racionalización de denominadores. Vamos a bajar el volumen un poquito. Yo tengo hambre, profe. ¿Tiene hambre? Bueno, está medio lento el internet. A ver. Bueno, ahí va. Este video vi yo también, profe. Sí, el profesor Alex, hay un montón de videos. Tenemos el curso de racionalización. ¿Se escucha? Un ejemplo de cómo racionalizar cuando el denominador es un mono. Y los ejemplos que vamos a resolver en este video son estos tres. Los tres tienen algo diferente. Pues la idea es que miren los tres ejemplos para que les quede aclarado el tema. Primero que todo, quiero recordarles que para poder quitar una raíz, ¿sí? Y racionalizar es quitar la raíz del denominador, como ya lo hablamos en el video de introducción. Para poder quitar una raíz, lo que debemos tener son expresiones de este tipo. Entonces, ¿cuál es la condición que se debe cumplir para que en una expresión se pueda quitar la raíz? que el índice y el exponente de lo que está por dentro sean iguales. Sí, por ejemplo, aquí ya se sabe que esto es raíz cuadrada, o sea, que el índice es 2. Aquí se puede eliminar ese índice con el exponente. Entonces, aquí nos da como resultado 2. Lo mismo en todas estas. El índice y el exponente deben ser iguales para poderlos eliminar. Lo mismo aquí, el índice es 4 y el exponente es 4. y aquí el índice es 5 y el exponente también es 5. Si el índice y el exponente son diferentes, hay que hacer ciertas cositas para poder quitar esas raíces. Pero la idea es que tienen que ser iguales para poderlas quitar. Recordemos también que, por ejemplo, si tenemos una expresión como esta, raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, si aplicamos las propiedades de la potenciación, la propiedad nos dice que si hay una multiplicación de raíces, de dos raíces con índices iguales, se puede escribir todo dentro de una sola raíz, o sea, esto quedaría raíz cuadrada de 3 por 3, que eso, escribiéndolo de otra forma, sería como raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Entonces, aquí se va a poder eliminar el índice con la raíz y nos quedaría 3. Que esto es lo que vamos a tratar. Sí, en este caso estamos viendo allí el video que yo les recomiendo, pero que no es necesario que sea ese justamente. en este apuntito que alejarme allí, este, a ver, ya se me fue el apuntito. Bueno, ya se me fue, ya lo vamos a volver a buscar. no es este, no es este, bueno, se me fue. como ven, ahí en ese apunte también están los links donde ustedes pueden, si no se acuerdan cómo resolver este tipo de ejercicios, están planteados los ejercicios para que ustedes puedan revisar la explicación de ese contenido, más o menos está, yo lo voy a compartir enseguida con el whatsapp web, se me fue, se me cerró, se me cerró, a ver, hay que ver, calendario 2020, el calendario 2020, estamos en septiembre acá, septiembre y sábado 26, o sea que nos vamos al 24, tenemos un mes, ¿sí? cuatro clases para este, pero no me deja abrir el archivo que yo necesito, bueno, ya lo vamos a ver qué está pasando, bueno, ahí les deje también en ese archivo que ya les voy a pasar, también les deje ejercicios para que ustedes practiquen con respuestas y sin respuestas, ¿sí? Con números solamente, con números y letras también. Bueno, teniendo en cuenta esto y que ya vimos racionalización de denominadores, vamos a hacer un repaso solamente a manera de, ya copiaron todo esto, ¿no? dos maneras quedan las clases grabadas, están las clases grabadas, así que no hay problema, y, si teníamos uno sobre la raíz cuadrada de siete, si era raíz cuadrada multiplicamos por la raíz cuadrada de siete y dividíamos por la raíz cuadrada de siete siempre y cuando sea raíz cuadrada. Todo esto que yo puse acá, ¿están viendo bien? ¿Sí? No. Sí. Más o menos. En este caso es racionalización de denominador. Racionalización de denominador. Esto es un artificio matemático, matemático, ¿por qué? Porque estoy multiplicando por esta expresión que yo la generé y que vale, es equivalente al número uno. ¿Sí? Al número uno. ¿Por qué? Porque el numerador y el denominador son iguales, entonces en ese caso estamos multiplicando por uno a esta expresión. Esta expresión es la que nosotros queremos racionalizar, es decir, esto que pertenece a los números irracionales lo queremos pasar al número racional. Multiplicamos y dividimos siempre y cuando sea una raíz cuadrada por el numerador y el denominador iguales al denominador de esta fracción. ¿Cómo nos queda? Nos queda raíz cuadrada de siete porque uno por raíz cuadrada de siete es raíz cuadrada de siete se multiplica en línea recta y acá nos queda puede quedarnos raíz de siete cuadrada de siete por siete o también nos puede quedar raíz cuadrada de siete a cuadrada. Es decir que raíz cuadrada de siete al cuadrado es lo mismo que decir raíz cuadrada de siete al cuadrado. Cualquiera de las dos expresiones es la misma equivale a lo mismo. ¿Sí? Dudas hasta ahí. No sé si ustedes tienen mucho calor pero realmente está muy húmedo y muy caluroso acá en la... Profe acá en Chamicar hizo treinta y cinco grados ayer. Por Dios. Bueno estamos igual entonces. Yo pensé que a mí me hacía calor. Simplificamos raíz y índice y exponente porque son iguales se simplifica allí nos queda la raíz cuadrada de siete y nos queda raíz cuadrada de siete sobre siete. Esto que era un número irracional ahora pertenece a los números irracionales. ¿Cómo hacen ustedes para saber si está bien? Díganme con la calculadora científica o con la calculadora de celular a qué es igual uno sobre dividido la raíz cuadrada de siete. Uno dividido la raíz cuadrada de siete. Cero coma treinta y siete siete noventa y seis y sigo un paro. Pará, pará. Cero coma treinta y siete siete nueve nueve y seguimos le ponemos tres puntitos suspensivos. Y ahora quiero saber a qué equivale cuál es la expresión decimal de ya es cuadrada de siete dividido siete. Es la misma. Es la misma. Cero treinta y siete sesenta. Siete y nueve. Sí. Y sí. Entonces, ¿quién está queriendo decir que estas son expresiones equivalentes? La ventaja de una por respecto a la otra es que esta tiene un denominador irracional y esta tiene un denominador racional. El número al ser racional ya sería más fácil trabajarlo. Claro, un número racional y el denominador es mucho más fácil dividir por un número racional que por un número irracional. ¿Sí? Eso es de eso se trata la racionalización de denominadores. ¿Sí? De trabajar con expresiones mucho más sencillas que nos permitan disminuir la cantidad de dificultades o de errores que se nos puedan presentar en el ejercicio. O sea, que el que hace mal la racionalización es porque quiere, porque ustedes ven que la expresión inicial y la expresión final equivalen al mismo número irracional. La única ventaja es que acá tenemos este número que es racional. Bien, dudas hasta ahí. ¿Cuándo van a hacer esto? Multiplicar y dividir por el que está en el denominador. Cuando sea un número primo. Cuando sea un número primo. Y si no es un número primo allá parecando ¿Qué tendría que hacer? ¿Lo factorizamos? Lo factorizamos. Lo factorizamos. Factorizar significa expresar un número como un producto de números primos. Por ejemplo, supongamos que tenemos el 12. ¿Ve acá? ¿Sí? Lo factorizamos, el 12 es un número compuesto. ¿Sí? Un número compuesto. Todos los números compuestos se pueden expresar como un número primo, como un producto de números primos, y los números primos son aquellos que tienen dos divisores, los naturales, el 1 y 5. Lo voy dividiendo en números primos de 2, de 4, de 2, no, perdón, 6 acá. 2 se dividido en 2 de 6, profe. 6, sí. De 2, de 3, de 3, de 1. O sea que 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? Entonces, en vez de poner raíz cuadrada de 12, pongo raíz de 2 al cuadrado por 3. ¿Sí? ¿Quiénes van a poder salir del signo radical o quiénes van a poder simplificar índice y exponente? todas aquellas expresiones que tengan el exponente y el índice iguales. ¿Sí? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuándo van a aplicar este procedimiento de multiplicar y dividir por la misma raíz del denominador? Cuando la raíz tenga índice igual a igual a 2. Cuando sea raíz cuadrada, ustedes van a multiplicar y dividir por la misma raíz del denominador. ¿Sí? Solamente cuando sea raíz cuadrada. Ahora, supongamos que tenemos, ya que nos dijo su compañero, acá se lee, sí, vamos a tener 7 sobre raíz cuadrada de 2. Pongamos raíz cúbica de 12. ¿Sí? En este caso, el índice es 3, no se nota. Vamos a hacer más grande. Raíz 7 sobre raíz cúbica de 12. En este caso, como decía su compañero, 12 es un número que no es primo, es un número compuesto. Entonces, en la mayoría de los casos nos conviene multiplicar por la misma raíz, raíz cúbica, raíz cúbica, lo mismo que acá, raíz cuadrada, raíz cuadrada, pero el ya dicando, ¿sí? Va a ser, en este caso, esto era 7, lo vamos a poner acá, raíz cúbica de 12. en vez de poner 12, puedo poner 2 al cuadrado por 3. ¿Puedo poner eso? ¿Puedo escribir el 12 como raíz cúbica de 2 al cuadrado por 3? Puede ser que nos convenga ya que es un número más chico, ¿no? Sí, podemos hacerlo y podemos ponerlo factorizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, acuérdense que ahí el video les decía, índice y exponente tienen que ser iguales, si yo tengo una ya es quinta, el ya dicando tiene que estar a la quinta para que se pueda simplificar, índice y exponente tienen que ser iguales. Este es el artificio matemático que yo estoy armando, pero, la ya es la misma, pero ya dicando tiene que llegar el exponente a ser igual al índice de la ya para que se pueda simplificar. Entonces, para saber ya estábamos, índice y exponente. Voy a poner un 2, pero un 2 a la cuánto? 2 por 3 no más quedaría, ¿no? Perdón, ¿cómo? 2 por 3 quedaría no más. 2 al cuadrado por 3, porque estamos convirtiendo al 12 al el artificio, me decís. Claro, claro. Sí, entonces, 3 menos 2 es 1, eso es lo que va al artificio, es lo que dice su compañero. ¿Quién me hablaba? No, no me acuerdo, no sé quién me hablaba. ¿No pasaría a quedar 2 solamente o tenemos que colocar el 1? el 1 lo ponemos para que se vea, pero quiero saber tu nombre. Tayel González. Tayel, Tayel, Tayel. Entonces, Tayel me dice, ponga el 2 a la 1, ¿por qué? porque 2 más 1 nos va a dar el 3 para que se pueda simplificar de esta manera. Y ahora tenemos que trabajar con el 3 porque todos son factores dentro del signo radical. Acá hay un 1, Tayel. Tayel cuadrado. Entonces nos va a quedar al cuadrado y abajo, repito, todo esto, el numerador y el denominador son iguales. Entonces estoy multiplicando por 1 y la multiplicación por 1 es el mismo número. Entonces no le estoy haciendo nada ni a esta expresión ni a esta expresión. Entonces de acá a acá factoricé. ¿Podría bajar un poco la cámara, profe? Sí, 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 sí. Ahí va. Ahí está. De acá hemos factorizado el número compuesto. ¿Sí? Que no es número primo, número compuesto. Tiene más de dos divisores. Y de acá a acá hemos hecho este es el artificio matemático. Profes, tengo una pregunta. Sí, 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 sí. A ver, no entendí esta parte. Sí. ¿Cómo es que llega el 3 a tener el exponente 2? Bien. Lo borro y lo vuelvo a explicar. ¿Ah? ¿Estela? ¿Quién habla? ¿Eh? Yo, Estela. Estela me pregunta cómo hago para llegar a esto. ¿Sí? Esto lo voy a borrar acá porque me está incomodando. Estela, mira lo que hice yo. Pase. De acá a acá factorice. ¿Se entendió que factorice el 12? 12 y lo escribí como 2 al cuadrado por 3. ¿Es lo mismo? Sí, bro. Sí. Bien. Ahora yo tengo que sacar la raíz del denominador. Entonces voy a poner raíz con el mismo índice. Yaíz 2 y pongo 3. ¿Y qué hago, Tayel, para que índice y exponente se puedan simplificar? Tienen que ser iguales. Al tener que ser iguales, ¿sí? Yo tengo que buscar alguna forma de que índice y exponente sean iguales. Entonces, ¿qué hago, Estela? El índice menos el exponente. ¿Sí? El exponente. Esto me va a dar el exponente del artificio matemático. ¿Me entiendes, Estela? Ahí, cuando me dijiste ¡Ah! Ya cayó. Ya cayó la punta. 3 menos 2 va 1 acá y va 1 acá. Ahora, 3 menos 1 va 2 acá y va 2 acá. ¿Se ve bien? Entonces, todo esto sigue siendo 1. No. Pero, tú lo acomodé para que cuando yo lo meta todo dentro del mismo signo radical porque tienen en el mismo índice me aparezcan 3 y los 3 de exponente e índice se van a poder simplificar. Entonces, acá, al numerador va a ser 7 raíz cúbica de 2 por 9. Puedo poner por 9 y después puedo poner 18. pero en el denominador voy a poner raíz cúbica y voy a ir acomodando 2 al cuadrado por 2 a la 1. 3 a la 1 son todos factores por 3 al cuadrado. ¿Me seguí, Estela? Sí, profe. ¿Sí? Bien. ahora que voy a hacer... Sí. ¿Podría dejar para copiar eso? Sí, 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 sí. De todas maneras está en el... grabación, pero lo dejo. 7 raíz cúbica de 18 estelas porque no me interesa el numerador porque me pidieron racionalizar el denominador y acá en Estela ¿qué hago? Como es potencias de igual base ¿qué se hace con los exponentes? Es un montón de 4 se los suma se los suma ¿quién dijo se los suma? Porque no sé yo lo dije creo Tayel y ¿qué más me habló? Priscila y Priscila y Priscila Priscila entonces me queda 2 al cubo Priscila y acá Estela hago lo mismo potencias de igual base por eso los acomode los 2 con los 2 todas las potencias de base 2 y todas las potencias de base 3 como tienen el mismo índice se pueden meter dentro del mismo signo radical sería lo contrario a la propiedad distributiva ahora estoy juntando todo dentro del mismo signo radical ¿por cuánto 3 a la 3? al cubo al cubo perfecto tienen que estar todos los factores elevados al mismo al mismo número que es el índice de la raíz para que se puedan simplificar no puede haber algunos que sí y algunos que no en este caso son todos si hubiese solamente uno solo vamos a tener que seguir con la propiedad distributiva simplifico estos 3 y el índice sí y en caso de que no podamos factorizar el número en caso de que sea raíz cúbica de 2 como tenemos acá como el 7 a ver lo cojo acá arriba como tenemos acá 7 7 está la 1 por eso dijimos este es un primer caso cuando es raíz cuadrada multiplico y divido por la raíz cuadrada nada más pero este sería un segundo caso cuando el índice es mayor que 2 claro claro por eso raíz cúbica pero de 2 y no se pueda factorizar el el número por ejemplo está bien espérame ahora hacemos lo que vos me decís ahora pensalo el ejercicio y lo 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 resolvemos para que vos te saques la nos queda 7 este es la raíz cúbica Priscila de 18 está ahí él y acá Sebastián nos queda 2 por 3 se simplificó índice y exponente entonces ya no tenemos raíz entonces esto me va a quedar 7 raíz de 18 si no se ve ya lo cogemos sobre 6 ¿sí? y si ustedes ponen esto en la calculadora y ponen esto en la calculadora les tiene que dar lo mismo estoy media rica a ver ahí ahí está ¿sí Estela? un poquito mejor sí profesor bien perfecto ahora vamos a hacer el ejemplo que vos me decís Estela ok está en el práctico ese ejercicio está en el práctico sí sí está en el práctico pero lo hacemos y lo explicamos Estela no tengo inconveniente dale lo voyamos al de allí arriba ¿podemos Sebastián negociar el de arriba? el de arriba sí no hay trampa sí perfecto vamos a hacer el que nos decían que Estela para salir de la duda nadie más tiene dudas qué charla dígame Estela ¿cuál es tu ejercicio? el que vos tenés a ver 1 sobre raíz cúbica de 2 raíz cúbica de 2 entonces Estela en este caso no estamos en presencia del primer caso que es una raíz cuadrada estamos en presencia del segundo caso donde los índices el índice es es mayor que el exponente del del radical entonces ¿qué hacemos acá? mira multiplicamos por el artificio matemático raíz cúbica raíz cúbica ¿está bien? eso se repite eso siempre va a ser así la raíz y el índice lo mismo va a ser así en los dos casos o solamente en ese en los dos casos en los dos casos si ella es cúbica ya es cúbica si ella es cuadrada ya es cuadrada si ella es cuarta ya es cuarta si ella es séptima ya es séptima y acá Estela fíjate que yo acá tengo un 1 entonces 3 que es el índice menos 1 que es el exponente nos da 2 este es el exponente del artificio matemático ¿está bien? entonces acá no voy a poner cualquier exponente ¿qué exponente voy a poner? las restas de estos dos entonces nos va a quedar al cuadrado al cuadrado todo esto Estela es 1 ¿me vas siguiendo? ¿o te estoy complicando? sí, profe ¿se entiende? ¿sí? perfecto entonces ahora multiplicamos en línea recta nos queda raíz cúbica en vez de poner 2 al cuadrado ¿qué podríamos poner? 2 al cubo no, 4 4 ¿no es cierto? ya resuelto para que no nos complique la existencia y acá como tienen el mismo índice 3 y 2 perdón 3 y 3 ¿puedo meterlo todo dentro del mismo signo radical? creo que no no Priscila ¿puedo meter todo esto que está acá el yadiscando y este yadiscando dentro de una misma ya es cúbica? sí se puede profe sí se puede perfecto ¿por qué Priscila? porque es una multiplicación y porque estamos contrario a la propiedad distributiva nosotros decíamos raíz por ejemplo quinta de 7 por 2 yo puedo hacer raíz quinta de 7 por raíz quinta de 2 ¿sí? ¿por qué? porque la erradicación es distributiva con respecto a qué operación a la multiplicación y a quién más a la división pero no con respecto a la suma y a la resta entonces si tienen el mismo índice y se están multiplicando dividiendo puedo hacer el proceso contrario también para ella propiedad distributiva propiedad distributiva al revés puedo juntar todo dentro del mismo signo radical porque es una multiplicación y tienen el mismo índice ¿se entiende Priscila? sí la idea sería simplificar la raíz exactamente la idea como dice Priscila es acertar es simplificar la raíz ¿sí? a ver esperen dos segundos que quiero verlos acá este ahí está bien entonces la idea es justamente eso que yo tengo dos a la uno por dos al cuadrado lo puedo meter dentro del mismo signo radical porque tienen el mismo índice las dos raíces el tres y el tres y se están multiplicando y de esta manera logro lo que dice Priscila Priscila que el índice y el exponente se puedan simplificar entonces nos va a quedar estela raíz cúbica de dos al cubo cubo porque esta es la propiedad de las potencias de igual base pongo la misma base y sumo los exponentes tachín tachín y me queda que la raíz cúbica de cuatro sobre dos si ustedes ponen dentro en la calculadora y ponen dentro en la calculadora tiene que dar lo mismo Ezequiel estás ahí hola sí profe no sé si me hablará a mí sí a usted ¿lo entendió Ezequiel? sí ¿emilio? sí profe ¿sí? no hay ninguna duda no no perfecto bien esto va a suceder cuando tengamos raíz cuadrada o raíz cúbica ponemos la misma raíz o sea el mismo índice el mismo signo radical pero lo que va a cambiar son los exponentes de los números primos si hemos factorizado el número van a cambiar los exponentes de manera que al restarse índice con el exponente me da lo que me falta para llegar al índice y como decía Priscila para que el índice y el exponente sean iguales y se pueda simplificar ¿está bien? ¿Belen? ¿más o menos? ¿mejor o peor? ¿mejor o peor? sí sí vida a usted sí sí ¿sí? ¿lo entendiste? ¿lo viste alguna vez? ¿lo repasaste? en la escuela ¿lo aprendiste en la escuela? ¿te acordaste? sí perfecto son laboriosos son laboriosos pero bueno los tenemos que realizar porque van aplicadas muchas propiedades muchos artificios simplificaciones amplificaciones factorizaciones o sea quizás no van a encontrar un problema donde de la vida real donde aparezca esto son problemas intramatemáticos dentro de la matemática pero lo importante es que se aplican muchas propiedades que tenemos que empezar ¿profe? ¿se le cayó la conexión? ¿se le cayó la conexión? parece ¿se le cayó la conexión? sí se le cayó la conexión a esperar entonces sí ¿alguien sabe cuándo es el cumple de la profe? yo le pregunto por privado ya a la profe a ver qué me dice ¿se le cayó la conexión? tiene el micrófono apagado profe no está la profe ahora mismo en la reunión Emil ahora mismo la fila es Belén encero por eso dije que tenía el micrófono apagado sí no la vi bien ahí estoy de vuelta ahí ¿me escuchan? sí perfecto me fui pero ya volví este bueno estaba ¿con quién estaba conversando con Belén? sí Belén ¿con vos estaba conversando? no me acuerdo ya bueno dudas de mi parte no no tengo duda no no si te escucho en caso de que el número sea lo bastante grande por ejemplo 300 300 otro número que sea más difícil factorizar ¿conviene factorizar o no? te conviene factorizar porque vas a trabajar los números primos en general son el 2 el 3 el 5 el 7 el 11 ¿sí? te conviene factorizarlo pero hagamos el ejercicio que vos me decís y para que este para que salgamos de tu duda ¿quién me habló? Joaquín Joaquín para ahí está ahí estamos Joaquín mira Joaquín suponete que vos tenés dame un ejemplo de algún ejercicio que a vos se te ocurra que tuviésemos como radicando un número muy grande disculpe profe recién llego ejercicio no, no nada estamos inventando ejercicios para a ver a ver espérame lo hacemos ahí está a ver ahí está a ver ¿quién era perdón que me había comentado el ejercicio? Joaquín por ejemplo 715 714 bueno suponete que vos tenés uno sobre raíz cuarta de 714 no quieres factorizarlo Joaquín ¿sí? entonces lo que vos vas a hacer es raíz cuarta raíz cuarta y esto no lo vas a factorizar lo vas a poner como 714 a la 1 le variamos al cubo entonces exactamente 714 dividir al cubo 714 al cubo entonces acá lo que va a quedar raíz cuarta de 714 al cubo lo vas a hacer en la calculadora eso y acá nos va a quedar raíz cúbica de 714 al cubo ¿está bien? entonces cuando tú tengas esto simplificas acá y acá y te va a quedar raíz cuarta de 714 al cubo que eso lo vas a resolver con la calculadora y acá te va a quedar 714 ¿sí? y está racionalizado si vos pones esto en la calculadora y pones esto en la calculadora te va a dar lo mismo lo que ves pues va a tener que factorizar extraer y ver si se puede simplificar algo con ese 714 la mayoría de la calculadora este ¿cómo es que la raíz cuarta en el denominador pasa a ser al cubo? ajá tengo razón eso le iba a preguntar yo profe también acá es a la cuarta sí y acá es 3 3 y una 4 acá a la cuarta ahí está y acá es a la no acá está bien está bien tenés razón ahí ahí yo metí la parte este si vos de Joaquín te vas a tu calculadora no sé qué calculadora tendrás la mayoría de las calculadoras nuevas las 82 ES si si vos pones 700 pones 1 dividido 1 dividido raíz cuarta en cuanto donde está la raíz cuarta acá en esta calculadora que no hay acá ahí 4 pongo y 714 salgo de ahí y aprieto el igual y me da 019 no lo no lo racionaliza o sea no lo factoriza sino que directamente me sale el resultado ¿no? a ver vamos a volver a plantear a ver si no reacción uno sobre raíz cuarta de 714 salgo de acá aprieto el igual no 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 quiere transformar no no quiere transformar bueno tendremos que ya tendremos que poner 714 en 2 de 3 me queda 1 acá me queda 5 me queda 1 de 7 y ahora tenemos 8 y 7 15 en 3 de 1 de 1 y 27 dividido en 3 de 9 y acá tenemos 10 11 y ya no sé en cuánto podemos dividir en 7 de 1 me sobran 4 7 por 7 49 me quedan 7 y acá 17 ya es un número primo o sea que acá fíjate que yo podría poner 1 sobre raíz cuarta de 714 por raíz cuarta de 2 por 3 por 7 por 17 ¿sí? y abajo lo mismo raíz cuarta de 2 por 3 por 7 por 17 el índice y el índice son el mismo esto multiplicado me tiene que dar 714 Joaquín pero ¿sí? en este caso al 714 yo lo voy a escribir como 2 por 3 por 7 por 17 esta está la 1 3 menos 1 perdón 4 menos 1 3 entonces acá va a ir un 3 acá hay un 1 4 menos 1 3 acá va a ir un 3 acá hay un 1 4 menos 1 3 3 y acá hay un 1 en el 17 3 y 3 entonces acá esto nos va a quedar ya es cuarta ¿sí? de 2 al 2 al cubo por 3 al cubo por 7 al cubo por 17 al cubo ¿sí? y en el denominador nos va a quedar ya hay cuarta acá acá este y este nos va a dar 2 a la cuarta por este y este nos va a dar 3 a la cuarta ¿sí? este y este nos va a dar 7 a la cuarta y este y este nos va a dar 17 a la cuarta entonces 4 4 4 4 y 4 se nos va a simplificar y entonces vamos a hacer 2 por 3 6 6 por 7 40 y 42 42 por 17 714 714 714 714 entonces nos va a quedar ahí 4 pero nos faltaba por 17 profe acá nos va a quedar sí 2 2 por 3 son 6 6 por 7 son 42 42 por 17 nos da 714 714 8 por 27 7 por 7 49 49 por 7 serían 109 por 7 63 49 por 7 28 y 6 343 7 por 7 49 por 7 49 por 7 343 sí sí profe sí 343 y acá 17 por 17 por 17 cuánto me va a dar este ya me te lo cojo 3 veces sería 4 4 4 913 4 913 ahí nomás quédate Joaquín por 3 43 por 27 y por 8 cuánto nos da eso 363 coma 994 coma 344 coma coma 3 mil 33 mil 300 millones sí 300 a ver 3 vamos de nuevo 4 3 que sigue 343 era no 63 63 millones 994 994 994 344 344 4900 es 4913 4913 sí porque a mí me sale como resultado 509 509 796 a ver controlen con las calculadoras por favor esto ya tiene que estar ustedes a mano ahí 8 por 8 por 27 por 343 por 4913 igual 363 millones 994 ah no claro yo lo hice directamente con con el denominador y todo ahora voy a hacerle la multiplicación nada más disculpe y nos queda dividido en 740 714 claro a eso hice yo ah vos lo hiciste a 14 bueno ahí está está bien lo que llegaste Joaquín dividido todo esto en 714 mira ese número millones que si vos haces 714 al cubo te tiene que dar hay cuarta de 363 millones 994 mil 344 sobre 714 ¿sí? que hace 714 al cubo hacelo Joaquín 714 al cubo 714 al cubo ajá sí por favor porque me da lo mismo que tiene ahí en el numerador claro me da lo mismo que tengo en el numerador porque es este sí sí que a su vez es el mismo que este porque este número factorizado y elevado al cubo y 2 por 3 por 7 por 17 es la factorización de 714 2 por 3 por 7 por 17 que es esto y elevado al cubo es lo mismo que tenemos acá y elevado al cubo es lo mismo que tenemos acá 363 millones 994 mil 344 ¿sí? ¿se entiende? acá factorizado y acá sin factorizado en esto conviene sin factorizar ¿no es cierto? y llegar hasta el final ¿me entiendes este Joaquín? sí, profe sí a ver sí sí te escucho yo quisiera que si pudiera quería preguntarle si puede ay ya me estoy trabando pero quiero plantearle otro ejercicio que es del práctico sí racionalización de binomios de binomios ahora vamos a binomios ahora vamos a binomios ah ok te voy yo acá de Joaquín ¿puedo voyar? ¿salió la duda? sí, profe ¿sí? perfecto o sea que lo puedes hacer sin factorizar o factoriza donde tienes que llegar a la misma a la misma expresión numérica expresión decimal o sea que no te hagas problema con el tema de profe volviendo a realizar el ejercicio yo directamente puse en la calculadora yaís cuarta de 8 por 27 por 343 por 4913 sobre 714 y me da 0,19345 ¿y cuál es el problema? si eso estaba bien ah no ya lo voy a que si está bien no importa no importa ya lo voy a bueno y el tercer caso ¿quién me habló Estela? sí, profe bueno el tercer caso ya no se trata de ya es cuadrada o ya es de índice distinto de 3 distinto de 2 perdón ¿podríamos mover un poco la cámara, profe? sí perdón ahí va tercer caso lo que vamos a hacer acá es aquellas expresiones que tienen sumas y restas en el denominador lo que me planteaba es Estela que lo van a ver ustedes como tercer caso vos deciles cuál es el ejercicio que vos tenés dudas y de paso repasamos el tercer caso ok yo le paso ¿puedo ver? es 2 2 sobre menos 1 más la raíz cuadrada de 3 bien raíz cuadrada de 3 bien acá en Estela nosotros habíamos dicho que cuando teníamos sumas y restas de potencias o de raíces A más B a la N o raíz enésima de A más B no es igual a A a la N más B a la N y tampoco es igual a la raíz enésima de A más la raíz enésima de B ¿sí? ¿por qué? porque dijimos que la potenciación y la radicación no son distributivas con respecto a la suma y a la red ¿sí? pero sí lo es con respecto a la multiplicación y a la división entonces en estos casos nosotros no podemos aplicar propiedad distributiva entonces tenemos que recurrir a otra situación entonces cuando nosotros tengamos en estos casos vamos a tener A más B por A menos B vamos a tener el producto de binomios conjugados binomios conjugados que esto nos va a dar automáticamente la diferencia de cuadrado esta es diferencia de cuadrado siempre entonces va a ser la única forma de que a partir de una suma o de una resta nosotros obtengamos un cuadrado en una resta ¿se entiende Estela ahí? entonces cada vez que tengamos suma o resta nosotros lo que vamos a tener que hacer es recurrir a espérame entonces vamos a tener que recurrir a binomios conjugados entonces en este caso vamos a hacer por menos 1 es una suma acá ¿por cuánto voy a multiplicar? por la resta menos 1 menos raíz de 3 ¿sí? esta es una diferencia y esta es una suma signos iguales se suman signos distintos se restan cada vez que vos tengas una suma o una resta en el denominador te fijas si es suma multiplico por la resta si es resta multiplico por la suma ¿para qué? esto nos va a quedar de esta manera 2 por esto que yo tengo acá está multiplicándose entonces de la misma manera lo tengo que pasar ¿me seguí Estela ahí? sí ¿sí? sobre nos va a quedar menos 1 más la raíz cuadrada de 3 por menos 1 más la raíz cuadrada de 3 y ahí yo tengo este producto de la suma por la resta entonces esto nos va a dar siempre una resta de cuadrados de Estela me va a quedar menos 1 ¿profa? sí si ubicás lo que estoy haciendo estoy haciendo esto esto va a ir a sí, sí era por el signo de la multiplicación de la segunda de la segunda de la segunda de la segunda acá esta multiplicación ¿sí? tiene una suma ah tenés razón claro esa porque estaba restando está mal está mal sí yo puse ¿sí? tiene que dar signos iguales y signos distintos ¿sí? bien teniendo en cuenta eso lo que hacemos nosotros nos va a dar una resta de cuadrados el primer número al cuadrado ¿sí? ¿hasta ahí me seguí? siempre menos el segundo número al cuadrado siempre va a ser una resta diferencia es resta entonces nos va a quedar menos uno igual al cuadrado ya hay cuadrada de tres igual al cuadrado pero en resta y en el numerador ¿podría aplicar propiedad distributiva o no? no voy a aplicar propiedad distributiva voy a dejar todo igual de 24 ya se va el tren ya se va el tren vamos acá entonces nos va a quedar por lo dejo indicado a Estela esto no lo no lo quiero aplicar propiedad distributiva y ¿me siguen acá? sí ahí entonces nos va a quedar dos raíz digo una raíz dos acá en este micrófono sobre menos uno al cuadrado es ¿cuánto da menos uno al cuadrado? más uno más uno o uno directamente menos necesito que apaguen un yo no soy profe no 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 que por favor lo apague porque nos está interrumpiendo un pelín hasta que ya terminemos la clase bueno y acá nos va a quedar Estela tres entonces acá fíjate yo dije no voy a simplificar porque no quiero no quiero no es distributivo porque no quiero porque no quiero y acá me va a quedar menos dos se simplifica de uno y de uno y me va a quedar menos uno y de tres entonces en ese caso directamente signo menos delante de un paréntesis y me va a quedar menos uno más raíz de tres y ustedes hacen esto y ustedes escriben esto Estela tiene que darnos los mismos le pedí a no sé quién tiene el micrófono abierto que lo cerra si lo podés hacer Estela al ejercicio a ver si nos da igual si profesor ah perdón perdón entonces lo hago yo lo hago yo lo hago yo hasta que vos copies acuérdense que queda la grabación así que no se hagan problemas con el tema de la grabación en el práctico la resolución es raíz cuadrada de tres más uno de tres más como que más uno raíz cuadrada que es es dos dividido en menos uno más raíz cuadrada de tres y eso me da dos coma dos coma setenta y tres me da acá dos coma setenta y tres no sé si se lee no dos coma setenta y tres y puntitos suspensivos si y acá me queda menos uno más la raíz cuadrada de tres me da cero setenta y tres cero setenta y tres tengo un error de signo a ver si me logran me ayudan a a dilucidar en donde me puse mal dos dividido menos uno más la raíz cuadrada de tres eso me da dos coma setenta y tres y ahí me queda ¿saben qué? miren acá me come un signo acá en donde dice menos uno por menos por menos uno este lo copio acá fíjense que me falta el signo ¿lo ven? lo deje igual pero acá me falta el signo y acá ya lo llevé lo arrastré el signo entonces me queda acá lo arrastré el signo y acá me queda más a ver ahora hagan uno más así así y te da dos coma setenta y tres porque ya hay cuadrada de tres uno coma setenta y tres más uno dos coma setenta y tres ¿dió? sí eso da perfecto da dos coma setenta y tres o sea que lo que hicimos fíjense se nos inclusive se nos simplificó el denominador nos quedó en uno y nos quedó solamente una expresión lineal sin fracción un número irracional ¿puedo correr la cámara? sí 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 hay y había un error de signo que yo no lo trasladé al signo bueno los logaritmos vamos a ver los logaritmos o decime hasta donde voy borré todo no pasa nada no pasa nada lo pudiste copiar ¿lo pudiste copiar? ¿quién tiene? sí pero se lo anoté me falta la última partita está perfecto perfecto bueno vamos a ver logaritmación a ver logaritmación profe disculpe una consulta sí en el campus había unos ejercicios también de racionalización pero llevaban letras sí es lo mismo nada más que en vez de quedarte una expresión numérica te va a quedar una expresión este algebraica ¿quieres dictarme un ejercicio para que hagamos colecha? bueno profe le dicto dale dictame hasta que los chicos terminen de copiar dime bueno a ver este que dice que está en el campus el primero perfecto en la parte del numerador dice 1 menos a sobre 1 menos raíz de a perfecto bien y nosotros sabemos que la matemática es ya lo cojo a la cámara lo puedo coger a la cámara ahí 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 se ve no sé quién está copiando al final le falta determinar de copiar si me falta ya lo cojo ya lo cojo espera que está tu compañero copiando ahí lo cojo listo profe listo bien mira ahí tenemos con letras las letras son cualquier número real cuando ustedes tengan duda de esto cambien la letra por un número ¿cuál es el número más fácil el 2 el 1 no porque el elemento neutro pero el 2 lo podemos trabajar estas son expresiones algebraicas o sea nos van a dar una expresión equivalente a la dada pero con letras entonces ¿qué sucede acá? ¿quién me habló Priscila? Catherine Catherine mira Catherine tenemos una resta entonces vamos a multiplicar por la suma que es el tercer caso ¿sí? si yo tengo una resta en el denominador multiplico por la suma ¿hasta ahí me seguís? si pero multiplico por la suma la multiplicación de la suma por la resta nos va a dar una diferencia de cuadrados entonces nos va a quedar 1 menos A al numerador por 1 más A y de A siguen en el numerador no le hice aplicar no le apliqué la propiedad distributiva ahí directamente nos dejé indicado a veces conviene no aplicar la propiedad distributiva porque podemos simplificar nos conviene llegar hasta el final y en el denominador ¿qué nos quedaría? 1 al cuadrado menos raíz de A al cuadrado esto es A más B A menos B por A más B y dijimos que esto siempre nos da A al cuadrado menos B al cuadrado eso es lo que estamos aplicando cuando hay sumas o restas en el denominador ¿está bien? sí sí perfecto perfecto entonces acá yo lo dejo 1 menos A te escucho no nada ya me resolví yo mismo la duda disculpe ah bueno perfecto bien 1 al cuadrado ¿cuánto es? 1 1 y acá raíz cuadrada con la potencia al cuadrado se nos simplifica y nos va a quedar menos A ¿está bien? sí fíjate que quien me hablaba no me acuerdo anteriormente una de las chicas Katherine Katherine perdóname no me acuerdo todavía los nombres fíjate Katherine que yo no apliqué propiedad distributiva no hice este por este este por este este por este y este por este claro la multiplicación de miembro a miembro exactamente no lo hice lo dejé indicado por las dudas me apareciera algo parecido veía que había algo parecido en el numerado en el denominador había el 1 el menos la A y mi objetivo era sacar las chicas cuadradas simplificadas entonces fíjate Katherine yo acá simplifico este binomio con este binomio y entonces me queda 1 más chicas de A ¿de dónde partir de 1 menos chicas de A sobre 1 menos chicas de A al cuadrado para llegar a 1 más chicas de A supone que Katherine que vos no te ubicas bien con el tema de las letras porque cuando las letras nos aparecen se nos se nos mueve el mundo entonces lo que podemos hacer Katherine es expresar a la A perdón por el número 7 por el número 5 un número primo entonces me va a quedar 1 menos 5 sobre 1 más no menos chicas de 5 ¿está bien? y yo estoy diciendo esto Katherine que va a ser 1 más chicas de 5 entonces hagamos esto en la calculadora y hagamos esto en la calculadora y fíjate cuánto te da Katherine ¿tenés calculadora ahí? sí profe ahí lo estoy haciendo 1 más raíz de 5 1 más raíz de 5 ¿cuánto es? me da 3 23 3 23 23 y sigue ¿no es cierto? y ahora Katherine hagamos paréntesis bueno es 1 menos 5 menos 4 1 menos 5 menos 4 menos 4 dividido paréntesis 1 menos raíz cuadrada de 5 espera menos 4 dividido entre paréntesis 1 menos raíz de 5 sí me da lo mismo te da lo mismo entonces cuando vos tengas dudas Katherine de que aparecen letras y vos aplicas todos los procedimientos matemáticos como hicimos el artificio matemático la diferencia de cuadrado la simplificación y llegamos a una expresión donde también aparece con letras aparece una expresión álgebra que me dicen y este es el resultado sí es el resultado porque la matemática trabaja con el álgebra y el álgebra trabaja con letras ¿sí? esas letras son números reales pero es cualquier número real yo acá le puse 5 pero si vos le hubieses puesto un 7 un número primo para que no se nos resuelva nos tiene que dar lo mismo ¿sí? cualquier número real nos tiene que verificar que esto es igual a esto porque lo único que hemos estado haciendo es sacar desde el denominador el número irracional entonces acá yo Katherine reemplace por 5 vos podrías haber reemplazado por 4 por 1 por 1 no por 2 por 3 por 4 por 5 por lo que vos quieras ¿sí? pero lo verificas que al reemplazar la letra por un número te da lo mismo o sea que quiere decir que esta expresión y esta expresión son equivalentes ¿está bien? Sí, profe ya le entendí muchas gracias ¿ahora sí? bueno yo ahora les voy a pasar por whatsapp apenas termine la clase este un archivito donde tiene explicación te puedo borrar este Katherine sí profe ya lo copié perfecto bueno espero que haya quedado claro y que se hayan salido todas las dudas se hayan sacado todas las dudas bueno la logaritmación nosotros teníamos 2 al cubo ¿cuánto es? y 2 por 2 4 y por 2 8 8 ¿no es cierto? esta es la base este es el exponente y esta es la potencia ¿está bien? ahora lo que tenemos acá nosotros es la operación de potenciación si yo quiero transformar con estos números y armar una yadicación la operación de yadicación ¿cómo trabajaría con estos números? ¿cómo haría yo con la yaíz para escribir con los mismos números una yaíz yaíz cúbica de 8 yaíz cúbica de 8 8 eso me da 2 o sea que la yadicación es la operación contraria a la potenciación pero que calcula calcula de la potencia ¿qué elemento? ¿puedes repetir la pregunta de Valda? sí ¿qué calcula la yadicación de la potenciación? ¿la base? la base calcula la base la base de la potencia ¿sí? bien pero la potenciación es la única operación que tiene dos operaciones inversas una es la yadicación que calcula la base y otra es la logaritmación ¿sí? la logaritmación se va a escribir como LOG en la misma base y se pone como un subíndice de el número 8 ¿sí? entonces ¿qué me está preguntando la logaritmación? ¿qué número debo elevar? esto es la base y este es el argumento del logaritmación me pregunta ¿qué número debo elevar el 8 para que me dé perdón el 2 para que me dé 8 3 3 ¿y qué es 3 de la potenciación? sería buscar el exponente en siempre palabras ¿no? el exponente entonces en la logaritmación lo que calcula es el exponente de la potenciación ¿está bien? entonces teniendo en cuenta esto ustedes en la calculadora todo esto está en el apunte tiene la tecla LOG que arriba de en la calculadora arriba de la tecla LOG ¿qué tiene? ¿qué tiene escrito? ¿Pol? ¿puede ser, profe? no ¿un cuadrado? 10 10x a la elevada a la x y a esto se los llaman logaritmos decimales ¿sí? pero al lado tienen una l y una n y arriba ¿qué tiene? e x e elevado a x son potencias ¿sí? nada más la incógnita está en el exponente por eso son logaritmos la operación inversa es una expresión exponencial donde lo que calculo es el exponente de la potencia ¿sí? te escucho yo también yo también tengo la e elevado a la x y después la e sola la e sola perfecto la e sola es un número irracional e a la x son potencias que siempre van a tener la base e y 10 a la x son siempre potencias de base 10 ¿está bien? la e de jala ya la vamos a utilizar y a estos se los denomina logaritmos neperianos creo que es doble p no me acuerdo neperianos o naturales pero ¿ustedes tienen para calcular logaritmos base 2 de 8? ¿vos tenés para calcular logaritmos en base 2 de ese número? sí porque hay calculadoras ya te atento hay calculadoras que sí tienen la posibilidad las nuevas calculadoras tienen la posibilidad de log un cuadradito y un cuadradito ¿sí? en estas no hay problema el problema está en estas que solamente calculan en base 10 cuando la base acá va a ser 10 y cuando la base es e cuando la base es 10 no hace falta ponerle el 10 acá cuando la base no hace falta no hace falta ponerle log podemos poner el n ¿sí? ahora ¿cómo hago yo para trabajar en la calculadora en la calculadora? ¿sí? este logaritmo que no está ni en base 10 ni en base e se hace lo que se llama cambio de base díganme de base ¿sí? se hace lo que se llama cambio de base ¿cómo se hace el cambio de base? queda de los logaritmos se hace el logaritmo del número dividido en el logaritmo de la base puede ser que lo utilicemos con la letra con la tecla de logaritmos decimales o puede ser que lo utilicemos con la tecla de los logaritmos naturales se tiene que hacer con los mismos logaritmos o decimales o naturales háganme la cuenta logaritmo de 8 dividido el logaritmo de 2 3 y si hace el logaritmo natural de 8 dividido el logaritmo natural de 2 6 también entonces yo puedo calcular cualquier logaritmo entonces aparte de esto y yo podría decir a ver logaritmo 3 también profe ¿eh? da 3 da también 3 pero siempre tienes que utilizar o la misma tecla para el numerador y para el denominador con logaritmo o la misma tecla para los logaritmos con los logaritmos naturales no se pueden mezclar las teclas log decimal y ln natural siempre tiene que ser el mismo logaritmo en el numerador y en el denominador y nos va a dar perfectamente como las calculadoras que tienen la función para poner la base y el y el argumento ¿sí? ahora yo quiero que ustedes profe sí a mí me da 2,99 directamente puede ser 3 ¿no? y algo está pasando no puede te tiene que dar 3 porque yo puse yo puse log directamente log 8 y me sale en la operación log 10 y entre paréntesis el 8 y lo mismo con el 2 vos tenés que poner log 8 dividido log es que eso dice profe y te da 2,99 2,99 9,99 y bueno hay varios 9 más y un 7 al final claro Sebastián ¿qué calculadora tenés vos? es una calculadora científica que utilice ya es una página digamos las calculadoras las comunes las científicas Casio Exacto o Fuego te van a dar 3 sí estas están no dan exacto pero está cerca ¿qué número debo elevar? el 1 medio encima profe yo en la calculadora que tengo así no tengo logaritmo ah bueno va a tener que buscar una calculadora dejará una calculadora con logaritmo pero para Janine va a tener que con calculadora dice logaritmo en base 1 medio de 4 me están preguntando ¿qué número debo elevar el 1 medio para que me dé 4? entonces ustedes no no sé cómo hacerlo profesora y bueno haga el cambio de base logaritmo de 4 dividido en logaritmo de 0,5 o medio ¿cuánto da? ¿me correó la cámara profesor? sí sí perdón 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 lo tengo muy cerquita porque no me puedo desplazar porque si no lo pondré más lejito para que más lejos para que se pueda visualizar más el pizarrón menos 2 el logaritmo menos 2 dice que hay que elevarlo a la menos 2 ¿por qué? porque si yo a un medio ¿sí? lo elevo a la menos 2 esto me dice para el exponente se convierte en positivo lo tengo que invertir la base me va a quedar 2 sobre 1 ¿está bien? el exponente se convierte en positivo y ahora multiplico la base dos veces y me da 4 logaritmo raíz cúbica de un noveno metan en la calculadora logaritmo de un noveno dividido logaritmo de la raíz cuadrada de 3 ¿de qué número debo elevar la raíz cuadrada de 3 para que me dé un noveno? menos 4 menos 4 ¿por qué? porque si yo lo elevo al cuadrado esto se simplifica ¿no es cierto? me va a quedar 3 y para que me dé invertido 3 al cuadrado es 9 pero está al revés entonces va a ser a la menos 2 entonces menos 2 por 2 me va a dar menos 4 entonces de esta manera ustedes tienen para calcular los logaritmos utilizando la calculadora ya sea la calculadora que tiene los cuadraditos los cuadraditos que 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 le permiten poner la base y el exponente y no hay problema ahí y si no van a tener la posibilidad de hacer el cambio de base logaritmo del número dividido logaritmo de la base ¿sí? ¿se entiende? entonces el logaritmo lo que nos viene a calcular de esta potencia es el exponente es muy importante porque nosotros vamos a utilizarlo mucho en cuanto a las propiedades de los logaritmos ¿sí? ¿sí? bien entonces nos quedaría para la próxima clase aplicar la propiedad de los logaritmos veo que están trabajando con el campus virtual veo que están trabajando no sé si están trabajando con los chicos con los chicos tutores ¿quiénes están trabajando con los chicos que son tutores? ¿les han contestado? sí profe yo le he hecho un par de preguntas a Enzo la otra vez perfecto perfecto ¿quién más está trabajando con el campus virtual? yo sé que no está fácil pero bueno aunque sea proponerse resolver dos o tres ejercicios por día con eso es suficiente y cuando lleguen al fin de semana ya van a tener muchos ejercicios resueltos ¿alguna duda más? por mi parte profe ninguna no por mi parte no ¿todo el mundo pudo estudiar aprender en la secundaria logaritmos o algunos? en mi caso no yo no yo tampoco yo sí yo no profe Sebastián no pero nunca me entendí sí ¿franco? Emilio Emilio creo que no no bueno para los que lo están revisando en buena hora para que lo están aprendiendo también este es importante porque es los logaritmos forman parte del cálculo del pH de las soluciones en química forman parte de la intensidad sonora los decibelios cuando aquel que pone música este en a través a través de los bafles de los de los equipos de música para los que vayan a hacer civil los sismos miden la intensidad de un sismo o sea son importante el estudio del logaritmo como operación y como función así que bueno yo ahora termino de cierro la la el aula virtual y les envío el apuntito de lo que vamos a ver la próxima clase que sería operaciones con polinomios que es ya un poco más fácil porque todo el mundo ha visto polinomios supongo ¿no? Sí Sí polinomios hasta que la muerte se nos cumpla ¿no? Sí Entonces ¿Dentro de polinomios también entran los monomios? Los monomios la suma la resta la multiplicación la división el fin casos de factoreo este todos ellos son operaciones con polinomios vamos de los de la suma a la multiplicación de la multiplicación a la suma que esos son los casos de factoreo factor común factor común en grupo diferencia de cuadrados que es el que hemos estado viendo trinomio cuadrado perfecto cuatrinomio cubo perfecto el sexto caso fórmula resolvente y el teorema general del álgebra o el teorema de Gauss teorema del resto son todos contenidos que ya los han visto los vamos a repasar pero de todas maneras yo les armo un apuntito con videos tutoriales para que ustedes lo puedan ver aparte del cuadernillo del seminario aparte de las actividades que el profe les da o sea oriéntense a alguna de ellas para hacer una lectura previa a la próxima clase recuerdenle a los chicos que no han entrado al aula virtual que están las clases grabadas y que el 24 de octubre vamos a hacer el primer parcelito de el seminario de matemática acuérdense que matemática tiene que estar aprobado si es la única de las tres disciplinas que tiene que estar aprobada así que bueno pónganle muchas ganas yo voy a profe si yo voy a dejar el mensaje el aviso que sendimos en el grupo de matemática para los que no estuvieron hoy perfecto perfecto bueno espero que tengan una semana si te escucho para aprender el práctico de matemática que harían todos los temas de la unidad 1 todos los temas de la unidad 1 que es operaciones con números reales hasta logaritmación ahí estaríamos terminando la unidad número 1 desde la unidad 2 y la unidad 2 y la unidad 2 son los polinomios hasta donde lleguemos si llegamos hasta sumas si llegamos hasta restas si llegamos hasta los casos de factoreo hasta donde lleguemos hasta ese ese tema vamos a tomar ¿sí? ¿profe? sí en cuanto a los parciales ¿verdad? en cuanto a los parciales no te escucho perdona ah perdón es que habló Agustín creo sí ah bueno en cuanto a los parciales sí nosotros por ejemplo si reprobamos uno de los parciales sí lo podemos recuperar sí en este año o el año que viene yo voy a tratar de que sea este año para que ustedes se vayan de vacaciones a la costa sin ningún problema y con con muchos dólares y si no lo tomo el próximo año hace que va a haber instancias de recuperación así que quédate tranquilo con la posibilidad de promocionarla este a la o sea aprobarla ya sea en la primera instancia o en el recuperatorio así que no hay problema claro porque a ver por ejemplo si rendimos ahora y digamos y aprobamos en el cursillo o en el no en el intensivo también tenemos que volver a rendir ¿verdad? rendir lo que te ha quedado pendiente de este curso suponete que te quede pendiente el segundo parcial yo les aviso el segundo parcial entra tal y tal tema te presentas el segundo parcial y listo rendirlo así que quédense tranquilos bueno que tengan una buena semana porque el profe de física me va me va a matar este que tengan una buena semana cuídense estudien mucho gracias profe igualmente y les paso bueno que tengan una buena semana cuídense mucho chao 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 profe chao profe chao profe chao 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 chao